Resultó con diversas contusiones tras ser embestida por un scooter eléctrico en San Isidro. Tras el accidente, el municipio suspendió el alquiler de scooters eléctricos de esa empresa. En solo cuestión de segundos, esta mujer, identificada como Ana María Rivera, terminó en el piso tras ser atropellada por un scooter eléctrico. En las imágenes se aprecia cómo la mujer cae violentamente e incluso se golpea la cabeza con parte del pavimento. El hecho ocurrió exactamente en este punto, la cuadra 33 de la avenida Salaverri en el distrito de San Isidro. El joven transitaba a bordo de su scooter eléctrico por aquí, por la vereda, pese a que a escasos metros existe una ciclovía que pudo utilizar. Tras el impacto, Ana María fue llevada a una clínica local, en donde el diagnóstico preliminar arrojó un cuadro de policontusión. Horas después, familiares confirmaron que Ana María fue dada de alta. Sí, 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 está bien. ¿Ya se encuentra bien? Sí, ya se ha ido a trabajar. ¿No tuvo ninguna herida entonces de gravedad? No, 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 ya se fue a su trabajo. ¿Y ustedes van a denunciar este hecho, señora? No, 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 no sé, hablaría con ella misma, no sé, no sé, yo acabo de llegar. Este accidente, que por decirlo de alguna manera no trajo consecuencias mayores, coloca nuevamente en el ojo de la tormenta a este tipo de vehículos eléctricos, que de acuerdo a especialistas, deben ser regulados. Por lo menos, primero tiene que estar reglamentado. Las autoridades tienen que preocuparse por reglamentar este nuevo tipo de movilidad y quienes lo usan deben entender que van a asumir su responsabilidad. El conductor y como tercero civil responsable en la empresa que ha alquilado este vehículo. Si bien todavía no existe un reglamento sobre este tipo de unidades, el experto en temas de transporte, Luis Quispecandia, dijo que los vehículos en cuestión no pueden ni deben transitar por la vereda. No pueden desplazarse por la vereda o acera, que es un espacio exclusivo del peatón. De hacerlo, tendrían que hacerlo por la calzada, ni siquiera por la ciclovía, porque es un vehículo. La ciclovía es un espacio estrictamente destinado al uso de la bicicleta. Sobre el accidente, Movo, la empresa del scooter eléctrico implicado, informó que sus unidades cuentan con seguro contra accidentes y que se hicieron cargo de todos los gastos de salud. Por su parte, la Municipalidad de San Isidro tomó la decisión de suspender a la empresa de scooters eléctricos.